Bueno, seguimos recorriendo los, no los stands, los músicos y estamos detrás del escenario y queremos saber un poquito cómo le fue cantando, así que les damos la bienvenida a Noticias de Valcarce y queremos saber un poquito cómo fue esta puesta en nuestra Plaza Libertad. Muy, pero muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. La verdad que hermosa experiencia tocar en Valcarce, en la fiesta del automovilismo, o sea, un lugar que todo está muy referido al automovilismo y es como estar en la fiesta, sí, fue como un honor súper lindo, la plaza, la gente, la energía, el aire que respiramos es muy distinto, así que nada, súper feliz de estar acá presente y bueno, con la banda que ellos son, sí, de Valcarce y de Mar del Plata. Bueno, y tengo a mi tecladista, que él viene de Buenos Aires conmigo. Así que nada, una alegría. ¿Por qué el nombre? Hija del Sol, me llamo Sol y mi papá, que me puso Sol, me escribió una canción que se llama Hija del Sol, que la interpreté hace un ratito, así que bueno, en honor a mi padre, cuando decidí ser solista con el reggae, bueno, definitivamente Hija del Sol era el nombre que iba a usar. Bueno, muchísimas gracias por poder charlar con nosotros y sé que te estás presentando, se están presentando en distintas cervecerías, así que Valcarce tiene la oportunidad. Jueves y domingo, jueves y domingo vamos a estar acá en las cervecerías de Valcarce, así que nada, ya saben, nos buscan en las redes sociales. ¿Cuáles son las redes? Hija del Sol Reggae y Culsativa, son los chicos, la banda, así que nada. Bueno, la última para despedirme, ¿qué es el reggae para vos? Ah, y se convirtió en una razón de vivir, me sacó de una depresión y bueno, nada, me entregué por completo a mi amor al reggae music, así que nada, acá sigo así como dije, compartiendo el mensaje que se creó para hacer esta música. Bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta luego.